La palabra vamos a reflexionar sobre la parábola del sembrador. Dios nos dé la gracia de ser buen terreno para recibir su palabra. Y que renueve en nuestro interior y produzca frutos de liberación. De pie recibimos al celebrante. Alza vuestras manos, batid la sal y decirle que sólo él es fiel. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios y al prójimo esté con ustedes. Y con tu espíritu. Aclamemos la misericordia y el perdón del Señor, vencedor del pecado y de la muerte. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido para llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás con el Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios que es siempre bueno y rico en misericordia, Él perdona todos nuestros pecados y nos guarda en vida eterna. Amén. Hoy la iglesia celebra la memoria de los santos Tito y Timoteo. Oremos al Señor. O Dios que hiciste brillar con virtudes apostólicas a los santos Timoteo y Tito, concédenos por su intercesión que, después de vivir en este mundo en justicia y santidad, merezcamos llegar al reino de los cielos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Iniciamos la liturgia de la palabra. Con atención, escuchemos. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, el Señor le habló al profeta Natán y le dijo, Ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda a decir esto. ¿Piensas que vas a ser tú el que me construye una casa para que yo habite en ella? Desde que saqué a Israel de Egipto hasta el presente, no he tenido casa, sino que he andado en una tienda de campaña, por dondequiera que han ido los hijos de Israel. ¿Acaso en todo este tiempo le pedí a alguno de los jueces, a quien puse como pastores de mi pueblo Israel, que me construyeran una casa de cedro? Di, pues a mi siervo David, yo te saqué de los apriscos y de andar tras las ovejas, para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Yo estaré contigo en todo lo que emprendas, acabaré con tus enemigos y te haré tan famoso como los hombres más famosos de la tierra. Le asignaré un lugar a mi pueblo Israel, lo plantaré allí para que habite en su propia tierra. Vivirá tranquilo y sus enemigos ya no lo oprimirán más, como lo han venido haciendo desde los tiempos en que establecí jueces para gobernar a mi pueblo Israel. Y a ti, David, te haré descansar de tus enemigos. Además, yo, el Señor, te hago saber que te daré una dinastía, y cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Él me construirá una casa, y yo consolidaré su trono para siempre. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Si hace el mal, yo lo castigaré, y con vara fuerte y con azotes, pero no les retiraré mi favor, como lo hice con Saúl, a quien quité de tu camino. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente. Natán comunicó a David todas esas palabras conforme se le había revelado el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Puestos de pie. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Un juramento hice a David, mi servidor. Una alianza pacté con mi elegido. Consolidaré tu dinastía para siempre, y afianzaré tu trono eternamente. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Él me podrá decir, tú eres mi padre, el Dios que me protege y que me salva. Y yo lo nombraré mi primogénito sobre todos los reyes de la tierra. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Yo jamás le retiraré mi amor, ni violaré el juramento que le hice. Nunca se extinguirá su descendencia, y su trono durará igual que el cielo. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Aclamamos para la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, aleluya, tu palabra es la verdad, la vida y el amor. Aleluya, 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 tu palabra es la verdad, la vida y el amor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena noticia de Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús comenzó a enseñar de nuevo a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca dentro del mar y sentarse en ella. Mientras tanto, la multitud estaba en la orilla. Él les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas, y esto era lo que les enseñaba. Escuchen, el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó al borde del camino, y vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno rocoso, donde no tenía mucha tierra, y brotó enseguida, porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol, se quemó, y por falta de raíz, se secó. Otra cayó entre las espinas. Estas crecieron, las sofocaron, y no dio fruto. Otros granos cayeron en buena tierra y dieron fruto. Fueron creciendo y desarrollándose, y rindieron. Ya el treinta, ya el setenta, ya el ciento por uno. Y decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor de él, junto con los doce, le preguntaban por el sentido de las parábolas. Y Jesús les decía, A ustedes se les ha confiado el misterio del reino de Dios. En cambio, para los que de afuera, todo es parábola, a fin de que miren y no vean, oigan y no entiendan, no sea que se conviertan y alcancen el perdón. Jesús les dijo, ¿No entienden esta parábola? ¿Cómo comprenderán entonces todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los que están al borde del camino son aquellos que, en quienes se siembra la palabra. Pero apenas la escuchan, viene Satanás y se lleva la semilla sembrada en ellos. Igualmente, los que reciben la semilla en terrenos rocosos son los que, al escuchar la palabra, la acogen enseguida con alegría, pero no tienen raíces, sino que son inconstantes. Y cuando sobreviene la tribulación, o la persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre espinas, son los que han escuchado la palabra. Pero las persecuciones del mundo, la seducción de las riquezas y los demás deseos, penetran en ellos y ahogan la palabra. Y esta resulta infructuosa. Y los que reciben la semilla en tierra buena, son los que escuchan la palabra. La aceptan y dan fruto al treinta, al setenta, o al ciento por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, tal y como hemos escuchado, el Evangelio de hoy nos presenta la parábola que comúnmente conocemos como la parábola del sembrador. A propósito de esta parábola, dice el biblista alemán Joaquín Jeremías, que la única parábola de las que dijo Jesús, esta es la única que no necesita ser interpretada ni explicada, porque ya el propio Jesús explicó el sentido de la parábola. Por lo tanto, agregar cualquier palabra, cualquier comentario a la explicación de Jesús, sería estropear el verdadero y auténtico sentido de esta parábola. Dicho esto, tenemos solamente que añadir que la palabra de Dios tiene que caer en nuestros corazones y dar frutos. Pero la palabra de Dios no actúa en nosotros de manera mágica y dictatorial, sino que espera una respuesta libre de parte de nosotros y los frutos van a depender de la manera de cómo nosotros acojamos esa palabra de Dios que es pronunciada en nuestros corazones y en nuestras mentes. Por eso, dice el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, que tanto el predicador como el oyente tenemos que dejarnos herir por esa palabra de Dios. Es decir, esa palabra tiene que producir frutos en nosotros. Pidamos al Señor que nos dé un corazón fértil, dócil, para que la palabra de Dios dé frutos en nosotros. Nuestra Señora de la Alta Gracia Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, bendito seas, Señor, bendito sea, Señor, bendito seas, Señor, Tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Recen conmigo, hermanos y hermanas, para que esta Eucaristía que estamos celebrando y todas nuestras acciones y nuestras vidas sean agradables a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, recibe con bondad nuestros dones y al consagrarlos con el poder de tu Espíritu, haz que se conviertan para nosotros en dones de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, por Cristo Señor nuestro, porque unidos en la caridad celebramos la muerte de tu Hijo. Con fe viva proclamamos su resurrección. Y con esperanza firme anhelamos su venida gloriosa. Por eso, con todos los ángeles y santos te alabamos, proclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor El cielo y la tierra proclaman su gloria ¡Oh, sana en las alturas! Santo, santo, santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Bendito al que viene en nombre del Señor ¡Oh, sana en las alturas! Santo, santo, santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que está derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados, y les dijo también, hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Freddy Bretón y sus obispos auxiliares Tomás y Plinio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Acuérdate de modo especial, en el día de hoy, de María Altagracia Liriano Díaz, Viuda Rodríguez, Rafael Agustín Pimentel, Rafael Emilio Lascano Capellán, Carmen María Tineo, Julio Lys, Charlie Madera, Marcos Tulio Cepeda, Rafael Emilio Lasca Capellán, Juan Mejía, Gustavo Madera, Pablo Manuel García, Oscar Constanzo Cerda y Teresa García y José Rafael Arias Pichardo. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Cristo y en Cristo, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y con esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación ni líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, pues la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, conceden la paz y la unidad, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Compartan un signo de paz. Cordero, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Cordero, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Cordero, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Y danos la paz. Y danos la paz. Este es Jesús, el pan y el vino de la vida. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos, dichosas, los invitados a participar en el banquete del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden en vida eterna. Señor, danos la gracia que al recibir tu cuerpo y tu sangre, se renueve en nosotros la forma de amar y de tratar a los demás. Por los que no pueden recibir a Jesús sacramentalmente, en este momento nos unimos en esta oración. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tú, has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, sabes bien lo que tengo. En mi barca no hay oro ni espadas, tan solo, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descansen, amor que quiero, seguir amando. Señor, 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 me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Junto a ti buscaré otro mar. Junto a ti buscaré otro mar. Corremos al Señor. Dios Todopoderoso, te pedimos que cuantos hemos recibido tu gracia vivificadora, nos alegremos siempre de este don admirable que nos haces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Continúen en la paz y en la alegría que nos da el Señor. Demos gracias a Dios. Recordamos la peregrinación a la Basílica de Higüey, domingo 30 de enero de este año, salida a las 4 de la mañana desde el Santuario Parroquia, desde aquí, costo por persona 1,200 pesos, por la boleta que está en la oficina parroquial y del Santuario. Damos gracias al Canal Super TV 55 y Ave María TV por haber transmitido esta celebración desde el Santuario Parroquia a Nuestra Señora de la Alta Gracia. Dios nos dé muy buen día a todos. Hasta mañana, si Dios quiere. Demos gracias al Señor. Demos gracias. Demos gracias. Demos gracias.